Buenos días, mi nombre es Germán Salazar Arguello, yo soy médico traumatólogo. Me dedico mucho a hacer reemplazos articulares, sobre todo prótesis de cadera y rodilla. Soy miembro del staff médico de Axis Trauma. Una prótesis de rodilla es el reemplazo de una articulación natural dañada por una articulación artificial para evitar sobre todo el dolor y devolverle al paciente la función. Les presento a esto, es una prótesis total de rodilla, una maravilla de la biotecnología que el ser humano ha creado para ayudar a los pacientes a resolver sus problemas de artrosis. Esta prótesis está hecha de metal y plástico. El metal es una aleación de cromo cobalto molibdeno y el plástico es un polietileno de peso molecular ultra elevado que al juntarse repiten la función de una articulación natural. Los pacientes que son candidatos son aquellos que han sufrido la degeneración de la articulación de la rodilla, sea por causas traumáticas, sea por causas degenerativas, sea por causas inflamatorias que provocan el daño de la articulación. Habitualmente esto es independiente incluso de la edad, pero es mucho más frecuente en pacientes ancianos. Habitualmente una prótesis de rodilla totalmente recuperada suele estar entre tres y cuatro meses después de que se ha hecho el procedimiento quirúrgico, pero también va a depender de cada paciente. Hay pacientes que se recuperan un poquito antes y otros que se recuperan un poquito después. Esto depende mucho de la voluntad y del trabajo que en conjunto hagamos con el proceso de rehabilitación, por ejemplo, y para eso siempre es bueno tener un equipo para disminuir, acortar el dolor y los tiempos de recuperación. Nosotros tenemos o podemos hacer una valoración totalmente integrada a nuestros pacientes. Desde que el paciente entra, yo creo que tenemos uno de los centros diagnósticos más destacados del país. Luego pasará para ser revisado en el servicio de emergencia. Tenemos absolutamente muy desarrollado en el servicio de emergencia con médicos especialistas. También tenemos el servicio de consulta externa aquí en Axis Trauma. Una vez que hemos o que planificamos una cirugía, tenemos el servicio de quirófano y terapia intensiva. Y después de eso, cuando nuestro paciente ya ha sido diagnosticado, cuando ha sido atendido y cuando ha sido operado, muy importante en la fase de recuperación. Y para esto contamos nosotros con Medical Track, que es dependencia de Axis. Por lo tanto, podemos observar o podemos ofrecer a nuestros pacientes una atención totalmente integral para resolver todos los problemas ortopédicos y en mi caso, las prótesis de rodilla.